En este vídeo os vengo a hablar de 5 hierbas medicinales que os ayudarán a limpiar y depurar vuestra sangre. Pero cuidado, y antes de empezar con el vídeo en sí, estas plantas son tremendamente potentes, con lo cual, si vais a hacer un uso rutinario de las mismas, deberíais hacérselo saber también a vuestro médico. ¿De acuerdo? Pues no me rollo más y en el vídeo os cuento cuáles son. Antes de empezar con las plantas os tengo que hacer una pequeña reflexión o indicación. Cuando se habla de productos para limpiar y depurar la sangre, básicamente de lo que se habla en general en cualquier tipo de vídeo, es de hierbas que lo que van a hacer es favorecer el filtrado de la sangre en el riñón. Bueno, sabéis que los riñones lo que hacen es filtrar la sangre y separar de ella todas las sustancias tóxicas que dicha sangre pueda contener. Con lo cual, cuando se habla en general de plantas o de hierbas o de lo que queráis que ayuden a limpiar la sangre, básicamente hablamos de productos que van a estimular la diuresis. Es decir, que estas plantas, al mismo tiempo que las estéis tomando, no solamente os limpiarán la sangre, sino que os harán orinar un poco más. La primera planta que tiene un efecto limpiador de la sangre es la bardana. Por lo general, la bardana es una planta, es una hierba que se utiliza en muchos preparados cosméticos para el tratamiento del acné, porque es una planta que tiene en sus principios activos muchos antibióticos, pero tiene una segunda acción a nivel renal y es que favorece mucho la diuresis. Aquí, básicamente, la recomendación es no tomar nunca más de dos tazas de una infusión de bardana, porque ya os digo, el efecto diurético es muy marcado, es decir, os hará ir de modo muy continuado a orinar. En segundo lugar, tenemos el sauco, y dentro del sauco destacamos el sauco negro. El sauco negro es tremendísimamente diurético. De hecho, en muchos preparados farmacológicos que se hacen en farmacia, en muchas fórmulas magistrales, se incluye para potenciar la diuresis, para hacer que se miccione mucho más. Lo podéis encontrar el sauco negro en muchas presentaciones, en infusión para tomárselo como un té, máximo dos tazas al día, en cápsulas y demás. Hay muchas fórmulas y todas ellas son igual de efectivas. En tercer lugar, tenemos la ortiga. La ortiga es muy óptima para depurar la sangre, básicamente porque tiene dos efectos a la vez. Uno, al igual que las anteriores, es una planta que favorece la diuresis. Pero luego también se ha demostrado que tiene componentes químicos en su composición, que básicamente lo que tienen es un efecto hepatoprotector. Es decir, limpiaremos la sangre de dos maneras. En primer lugar, haciéndonos ir más al baño a orinar y, en segundo lugar, haciendo que el hígado metabolice mucho mejor tóxicos y toxinas presentes en la sangre. En cuarto lugar, tenemos el diente de león. Con esta planta hay que ir con mucho cuidado. Nos estábamos planteando si introducirla o no como recomendación, pero hay que tomarla con mucho cuidado. ¿Por qué os digo esto? Básicamente porque es tremendísimamente diurética, es decir, es de las infusiones que una vez tomadas a las pocas horas, no hay que esperarse mucho, ya tienes que levantarte a ir a orinar. Y este efecto tan rápido tiene algunas contraindicaciones. La principal es que si abusas de tomar diente de león, no se recomienda más de dos o tres tardes al día, puedes tener una pérdida muy importante de potasio. Con lo cual se favorecerá la aparición de calambres y demás. Es decir, muy buen diurético, rapidísimo efecto, pero demasiado rápido, ¿me entendéis? Que en muy poco tiempo, pues, empezáis a limpiar la sangre, empezáis a orinar y eso nos puede conllevar también a la pérdida de ciertos electrolitos como el potasio. Y en quinto lugar, una planta también tremendísimamente diurética es el hisopo. El hisopo, además, es una planta que no solamente es diurética, sino que tiene cierta capacidad protectora del riñón. Es decir, hace que el riñón, pues, un poquito se nos conserve mejor a lo largo del tiempo debido a las sustancias antioxidantes que tiene esta planta en su composición. Pues, nada más, muy importante lo que os decía al principio, comentarle a vuestro médico que estáis tomando alguna de estas infusiones de manera rutinaria. Porque, como habéis visto en algunos casos, son tremendísimamente diuréticas. ¿De acuerdo? Pues, nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.